Por más que avance el mundo Yo pienso irle detrás Recuperando fuerzas Pienso en ser vagabundo En el país Que nunca jamás Atravieso ercoiris Y lunas de hoja latar Sobre paredes muertas De estos valles profundos Hechos de poliuretano De simple sigla Nunca es tarde Para aprender A tocar el piano Y si al cobarde Vieras volver Párale con tu mano Y usala Para tocar el piano Y si al cobarde Vieras volver Párale con tu mano Y usala Para tocar El piano Párale con tu mano Por más que avance el mundo Yo pienso irle detrás Recuperando fuerzas Pienso en ser vagabundo En el país Que nunca jamás Atravieso ercoiris Y lunas de hoja latar Y lunas de hoja latar Sobre paredes muertas De estos valles profundos Hechos de poliuretano De simple sigla Nunca es tarde Nunca es tarde Para aprender A tocar el piano Y si al cobarde Vieras volver Párale con tu mano Si al cobarde Y usala Y usala Para tocar Para tocar El piano Lo nunca es tarde Para aprender Para aprender A tocar El piano Y usa Y usala Y usala Y usala Para tocar El piano Esa Y usala Gracias por ver el video